CAPÍTULO 4 EL UNIVERSO ESPIRITUAL DE LA POLIS La aparición de la polis constituye, en la historia del pensamiento griego, un acontecimiento decisivo. Sin duda, tanto en el plano intelectual como en el terreno de las instituciones, sólo al final llegará a sus últimas consecuencias. La polis conocerá múltiples etapas y formas variadas. Sin embargo, desde su advenimiento, que se puede situar entre los siglos VIII y VII, marca un comienzo, una verdadera creación. Por ella, la vida social y las relaciones entre los hombres adquieren una forma nueva, cuya originalidad sentirán plenamente los griegos. Confróntese con B. Erlenberg When did the polis rise? En Journal of Hellenic Studies 57, 1937 Páginas 147 a 159 Origins of Democracy En Historia 1, 1950 Páginas 519 a 548 El sistema de la polis implica ante todo una extraordinaria preeminencia de la palabra sobre todos los otros instrumentos del poder. Llega a ser la herramienta política por excelencia, la llave de toda autoridad en el Estado, el medio de mando y de la dominación sobre los demás. Este poder de la palabra, del cual los griegos harán una divinidad, esto es, peizo, la fuerza de persuasión, recuerda la eficacia de las expresiones y las fórmulas en ciertos rituales religiosos, o el valor atribuido a los dichos, del rey cuando soberanamente pronuncia la cemis. Sin embargo, en realidad se trata de algo enteramente distinto. La palabra no es ya el término ritual, la fórmula justa, sino el debate contradictorio, la discusión, la argumentación. Supone un público al cual se dirige como a un juez que decide en última instancia, levantando la mano entre las dos decisiones que se le presentan, es esta elección puramente humana lo que mide la fuerza de persuasión respectiva de los dos discursos, asegurando a uno de los oradores la victoria sobre su adversario. Todas las cuestiones de interés general que el soberano tenía por función reglamentar y que definen el campo de la ARGE, está ahora sometidas al arte oratorio y deberán zanjarse al término de un debate. Es preciso, pues, que se las pueda formular en discursos, plasmarlas como demostraciones antitéticas y argumentaciones opuestas. Entre la política y el logos hay, así, una realización estrecha, una trabazón recíproca. El arte político es, en lo esencial, un ejercicio de lenguaje, y el logos en su origen adquiere conciencia de sí mismo, de sus reglas, de su eficacia a través de su función política. Históricamente son la retórica y la sofística las que, mediante el análisis que llevan a cabo de las formas del discurso como instrumento de victoria, en las luchas de la asamblea y del tribunal, abren el camino a las investigaciones de Aristóteles y definen, al lado de una técnica de la persuasión, las reglas de la demostración. Sientan una lógica de lo verdadero, propio del saber teórico, frente a la lógica de lo verosímil o de lo probable, que preside los azarosos debates de la práctica. Un segundo rasgo de la polis es el carácter de plena publicidad que se da a las manifestaciones más importantes de la vida social. Hasta que se pueda decir que la polis existe únicamente en la medida en que se ha separado un dominio público, en los dos sentidos diferentes pero solidarios del término, un sector de interés común en contraposición a los asuntos privados, esto es, prácticas abiertas establecidas a plena luz del día, en contraposición a los procedimientos secretos. Esta exigencia de publicidad lleva a confiscar progresivamente en beneficio del grupo y a colocar ante la mirada de todos el conjunto de las conductas, de los procedimientos, de los conocimientos que constituían originalmente el privilegio exclusivo del basileus o de los genes detentadores del arqué. Este doble movimiento de democratización y de vulgarización tendrá decisivas consecuencias en el plano intelectual. La cultura griega se constituye abriendo a un círculo cada vez mayor y finalmente aldemos en su totalidad. El acceso a un mundo espiritual reservado en los comienzos a una aristocracia de carácter guerrero y sacerdotal se verá que la epopeya homérica es un primer ejemplo de este proceso, una poesía cortesana que se canta antes que nada en las salas de los palacios, después sale de ellos, se amplía y se transforma en poesía de festival. Pero esta ampliación implica una transformación profunda al convertirse en elementos de una cultura común, los conocimientos, los valores, las técnicas mentales, son llevadas a la plaza pública y sometidos a crítica y controversia. No se los conserva ya como garantías de poder en el secreto de las tradiciones familiares. Su publicación dará lugar a exégesis, a interpretaciones diversas, a contraposiciones, a debates apasionados. En adelante la discusión, la argumentación, la polémica, pasan a ser las reglas del juego intelectual así como del juego político. La supervisión constante de la comunidad se ejerce sobre las creaciones del espíritu, lo mismo que sobre las magistraturas del Estado. La ley de la polis, en contraposición al poder absoluto del monarca, exige que las unas y las otras sean igualmente sometidas a rendiciones de cuentas. Esto es Etunai. No se imponen ya por la fuerza de un prestigio personal o religioso. Tienen que demostrar su rectitud mediante procedimientos de orden dialéctico. La palabra constituía dentro del cuadro de la ciudad el instrumento de la vida pública, de la vida política. La escritura suministrará en el plano propiamente intelectual el medio de una cultura común y permitirá una divulgación completa de los conocimientos anteriormente reservados o prohibidos. Tomada de los fenicios y modificada para una transcripción más precisa de los poemas griegos, la escritura podrá cumplir con esta función de publicidad porque ha llegado a ser, casi con el mismo derecho que la lengua hablada, el bien común de todos los ciudadanos. Las inscripciones más antiguas en alfabeto griego que conocemos muestran que, desde el siglo VIII, no se trata ya de un saber especializado, reservado a unos escribas, sino a una técnica de amplio uso, libremente difundida en el público. Revisar John Forsdyke, Greece before Homer, Ancient Chronology and Mythology, Londres, 1956, Páginas 18 y siguientes. Confróntese también las observaciones de Prux, du Lignor, de Creto-Missan, aus Austrac, Greek, de Egypt, en Chronica, de Egypt, 34, 1959, Páginas 79 a 85. Junto a la recitación memorizada de textos de Homero o de Ciodo, que continúa siendo tradicional, la escritura constituirá el elemento fundamental de la paideia griega. Se comprende así el alcance de una reivindicación que surgió desde el nacimiento de la ciudad, la redacción de las leyes. Al escribirlas, no se hace más que asegurarles permanencia y fijeza. Se las sustrae a la autoridad privada de los basileis, cuya función era la de decir el derecho, se transforman en bien común, en regla general, susceptible de ser aplicada por igual a todos. En el mundo de Ciodo, anterior al régimen de la ciudad, la diqué actuaba todavía en dos planos, como dividida entre el cielo y la tierra, para el pequeño cultivador Beosio. La diqué es, aquí abajo, una decisión de hecho que depende del arbitrio de las leyes. Devoradores de dones, en el cielo es una divinidad soberana que se remota, que es remota e inaccesible. Por el contrario, en virtud de la publicidad que se le confiere a la escritura, la diqué, sin dejar de aparecer como un valor ideal, podrá encarnarse en un plano propiamente humano, realizándose en la ley. Regla común de todos, pero superior a todos. Norma racional, sometida a discusión inmodificable por decreto, pero que expresa un orden concebido como sagrado. Cuando los individuos a su vez deciden hacer público su saber mediante la escritura, sea en forma de libro como los que Anaximandro y Férecides serían los primeros en haber escrito, o como el de Heráclito, que depositó en el templo de Artemisa en Éfeso, sea en forma de para para pegma, inscripción monumental en piedra, análoga a las que había en la ciudad para así grabar en nombre de sus magistrados o de sus sacerdotes. Los ciudadanos particulares inscribían en ellas observaciones astronómicas o tablas cronológicas. Su ambición no es la de dar a conocer a otros un descubrimiento o una opinión personal. Quieren al depositar su mensaje es Tom Mason hacer de él el bien común de la ciudad. Una norma susceptible, como la ley, de imponerse a todos. Revisar Diógenes Laercio 1.43 Carta de Tales a Férecides Una vez divulgada, su sabiduría adquiere una consistencia y una objetividad nuevas. Se constituye así, a sí misma como verdad. No se trata ya de un secreto religioso, reservado a unos cuantos elegidos, favorecidos por una gracia divina. Cierto es que la verdad del sabio como el secreto religioso es revelación de lo esencial, descubrimiento de una realidad superior que sobrepasa en mucho al común de los hombres. Pero al confiarla en la Escritura, se la arranca del círculo cerrado de las sectas, exponiéndola a plena luz ante las miradas de una ciudad entera. Esto significa reconocer que ella es, de derecho, accesible a todos, admitir que se la someta, como en el debate político al juicio de todos, con la esperanza de que en definitiva será aceptada y reconocida por todos. Esta transformación de un saber secreto de tipo esotérico es un cuerpo de verdades divulgadas públicamente, tiene su paralelo en otro sector de la vida social. Los antiguos sacerdocios pertenecían en propiedad a ciertos gené y señalaban su familiarización especial con una potencia divina. Cuando se constituye la polis, ésta los confisca en su provecho y hace de ellos los cultos oficiales de la ciudad. La protección que la divinidad reserva antiguamente a sus favoritos va a ejercitarse en adelante en beneficio de la comunidad entera. Pero quien dice culto de ciudad dice culto público. Todos los antiguos sacra, signos de investidura, símbolos religiosos, blasones, shonoa de madera, celosamente conservados como talismanes de poder en el secreto de los palacios o en el fondo de las casas sacerdotales, emigrarán hacia el templo, residencia abierta, residencia pública. En este espacio impersonal, vuelto hacia afuera y que proyecta ahora hacia el exterior, el decorado de los frisos esculpidos, los antiguos ídolos se transforman a su vez. Pierden, junto con su carácter secreto, su virtud de símbolos eficaces. Se convierten en imágenes sin otra función ritual que la de ser vistos, sin otra realidad religiosa que su apariencia. De la gran escultura, de la gran estatua cultu-al alojada en el templo para manifestar en él al Dios, se podría decir que todo su ese consiste desde este momento en un principi. Los sacra, cargados antiguamente de una fuerza peligrosa y sustraídos a la mirada del público, se convierten bajo la mirada de la ciudad en un espectáculo, en una enseñanza sobre los dioses. Como bajo la mirada de la ciudad, los relatos secretos, las fórmulas ocultas, se despojan de su misterio y de su poder religioso para convertirse en las verdades que debatirán los sabios. Sin embargo, no es sin dificultad ni sin resistencia que la vida social se ha entregado hacia una publicidad completa. El proceso de divulgación se realiza por etapas. En todos los terrenos encuentra obstáculos que limitan sus progresos. Incluso en el plano político, ciertas prácticas de gobierno secreto conservan en pleno periodo clásico una forma de poder que opera por vías misteriosas y medios sobrenaturales. El régimen de Esparta ofrece los mejores ejemplos de tales procedimientos secretos. Pero la utilización como técnicas de gobierno, de santuarios secretos, de oráculos privados exclusivamente reservados a ciertos magistrados o de colecciones adivinatorias no divulgadas que se apropian ciertos dirigentes está también testimoniada en otras partes. Además, muchas ciudades cifran su salvación en la posesión de reliquias secretas. Osamentas de héroes cuya tumba, ignorada del público, no debe ser conocida, bajo pena de arruinar el Estado más que por los únicos magistrados calificados para recibir al tomar posesión del cargo tan peligrosa revelación. El valor político atribuido a dichos talismanes secretos no es una simple supervivencia del pasado. Responde a necesidades sociales definidas. La salvación de la ciudad no pone necesariamente en juego fuerzas que escapan al cálculo de la razón humana, elementos que no es posible apreciar en un debate ni prever al término de una deliberación. Esa intervención de un poder sobrenatural cuyo papel es finalmente decisivo, la providencia de Heródoto, la atiqué de Etucídides, debe tomarse muy en cuenta, reconociendo su parte en la economía de los factores políticos. Ahora bien, el culto público de las divinidades olímpicas no puede responder más que en parte a esa función. Se refieren a un mundo divino demasiado general y también demasiado lejano. Define un orden de lo sagrado que se opone precisamente como lo hierós a lo óseos, al dominio profano en que se sitúa la administración de la ciudad. La laicización de todo un plano de la vida política tiene como contrapartida una religión oficial que ha establecido sus distancias en relación con los asuntos humanos y que ya no está tan directamente comprometida en las vicisitudes del arqué. sin embargo cualesquiera que sean la lucidez de los jefes políticos y la sabiduría de los ciudadanos las decisiones de la asamblea se refieren a un futuro que continúa siendo fundamentalmente opaco y que la inteligencia no puede captar completamente. Por lo tanto es esencial poder dominarlo en la medida de lo posible con otros recursos que pongan en juego no ya medios humanos sino la eficacia del rito. El racionalismo político que preside las instituciones de la ciudad se opone sin duda a los antiguos procedimientos religiosos de gobierno pero sin excluirlos no obstante radicalmente. Piénsese en la importancia de la adivinación en la vida política de los griegos. Más generalmente obsérvese que toda magistratura conserva un carácter sagrado. Pero lo mismo ocurre a este respecto en lo político y en lo jurídico. Los procedimientos religiosos que en su origen tenían valor por sí mismos se convierten dentro del cuadro del derecho en introductores de instancias. Asimismo ritos como el sacrificio y el juramento a los cuales quedan sometidos los magistrados cuando toman posesión del cargo constituyen el esquema formal y no ya el resorte interno de la vida política. En este sentido hay una verdadera secularización. Por lo demás en el terreno de la religión se desarrollan al margen de la ciudad y paralelamente al culto público asociaciones basadas en el secreto. Las sectas cofradías y misterios son grupos cerrados jerarquizados que implican escalas y grados. Organizados sobre el modelo de las sociedades de iniciación su función es la de seleccionar a través de una serie de pruebas una minoría de elegidos que gozarán de privilegios inaccesibles al común. Pero contrariamente a las iniciaciones antiguas a que se sometía a los jóvenes guerreros y que les conferían una habilitación para el poder las nuevas agrupaciones secretas estarán en adelante confinadas a un terreno puramente religioso. Dentro del cuadro de la ciudad la iniciación no puede aportar más que una transformación espiritual sin incidencia en lo político. Los elegidos los epoptés son puros santos emparentados con lo divino están ciertamente consagrados a un destino excepcional pero que ellos conocerán en el más allá. La promoción de que han sido objeto pertenece a otro mundo. A todos cuanto deseen conocer la iniciación el misterio les ofrece sin restricción de nacimiento ni de categoría la promesa de una inmortalidad bienaventurada que en su origen era privilegio exclusivamente real divulgada en el círculo más amplio de los iniciados los secretos religiosos que antiguamente pertenecían como propiedad a familias sacerdotales como los queriques o los eumólpides pero a pesar de esta democratización de un privilegio religioso el misterio en ningún momento se coloca en una perspectiva de publicidad por el contrario lo que lo define como misterio es la pretensión de alcanzar una verdad inasequible por las vías normales y que no podría en modo alguno ser expuesta obtener una revelación tan excepcional que abre el acceso a una vida religiosa desconocida en el culto del estado y que reserva a los iniciados una suerte sin paralelo posible con la condición ordinaria del ciudadano el secreto adquiere de este modo en contraste con la publicidad del culto oficial una significación religiosa particular define una religión de salvación personal que aspira a transformar al individuo con independencia del orden social a realizar en él una especie de nuevo nacimiento que lo arranque del nivel común y lo haga llegar a un plano de vida diferente pero en este terreno las investigaciones de los primeros sabios iba a continuar las preocupaciones de las sectas hasta el punto de confundirse a veces con ellas las enseñanzas de la sabiduría como las revelaciones de los misterios pretenden transformar el hombre desde dentro elevarlo a una condición superior hacer de él un ser único casi un dios un de ellos aner si la ciudad se dirige al sabio cuando se siente presa del desorden y la impureza si le pide la solución para sus males es precisamente porque él se le presenta como un ser aparte excepcional como un hombre divino a quien todo su género de vida aísla y sitúa al margen de la comunidad recíprocamente cuando el sabio se dirige a la ciudad de palabra o por escrito es siempre para transmitirle una verdad que viene de lo alto y que aún divulgada no deja de pertenecer a otro mundo ajeno a la vida ordinaria la primera sabiduría se constituye así en una suerte de contradicción en la cual se expresa su naturaleza paradójica entrega al público un saber que ella proclama al mismo tiempo inaccesible a la mayoría no tiene por objeto revelar lo invisible hacer ver ese mundo de los Adela que se oculta tras las apariencias la sabiduría revela una verdad tan prestigiosa que debe pagársela al precio de duros esfuerzos y que continúa estando como la visión de los epoptés oculta las miradas del vulgo aunque expresa el secreto y lo formula con palabras el común de las gentes no pueden captar su sentido lleva el misterio a la plaza pública lo hace objeto de un examen de un estudio pero sin que deje de ser sin embargo un misterio los ritos de iniciación tradicionales que protegían el acceso a las revelaciones prohibida la asofía y la filosofía lo reemplazan con otras pruebas una regla de vida un camino de asesis una senda de investigación que junto a las técnicas de discusión y argumentación o de nuevos instrumentos mentales como las matemáticas siguen manteniendo las antiguas prácticas adivinatorias los ejercicios espirituales de concentración de éxtasis de separación del alma y del cuerpo la filosofía se encuentra al nacer en una posición ambigua por su marcha y por su inspiración está emparentada a la vez con las iniciaciones de los misterios y las controversias del agora flota entre el espíritu del secreto propio de las sectas y la publicidad del debate contradictorio que caracteriza la actividad política según los medios los momentos las tendencias se la ve como a la secta pitagórica en la magna grecia en el siglo sexto organizarse en cofradía cerrada y rehusarse a entregar a la escritura una doctrina puramente esotérica así podrá como lo hará el movimiento de los sofistas integrarse plenamente en la vida política presentarse como una preparación para el ejercicio del poder en la ciudad y ofrecerse libremente a cada ciudadano por medio de elecciones pagadas en dinero acaso la filosofía griega no pudo desprenderse nunca del todo de esta ambigüedad que marca su origen el filósofo oscilará siempre entre dos actitudes titubeará entre dos tentaciones contradictorias unas veces afirmará que es el único calificado para dirigir el estado y otras tomando orgullosamente el puesto del rey divino pretenderá en nombre de ese saber que lo eleva por encima de los hombres reformar toda la vida social y ordenar soberanamente la ciudad otras veces se retirará del mundo para replegarse en una sabiduría puramente privada agrupando en derredor de sí a unos cuantos discípulos querrá instaurar con ellos en la ciudad otra ciudad al margen de la primera y renunciando a la vida pública buscará su salvación en el conocimiento y en la contemplación a los dos aspectos que acabamos de señalar prestigio de la palabra desarrollo de las prácticas públicas se agregará otro rasgo para caracterizar el universo espiritual de la polis los que componen la ciudad por diferentes que sean en razón de su origen de su categoría de su función aparecen en cierto modo similares los unos a los otros esta similitud funda la unidad de la polis ya que para los griegos sólo los semejantes pueden encontrarse mutuamente unidos por la filía asociados en una misma comunidad el vínculo del hombre con el hombre adoptará así dentro del esquema de la ciudad la forma de una relación recíproca reversible que reemplazará las relaciones jerárquicas de sumisión y dominación todos cuando participen en el estado serán definidos como homo y hoy semejantes y más adelante en forma más abstracta como y soy iguales a pesar de todo cuanto los contraponen en lo concreto de la vida social se concibe a los ciudadanos en el plano político como unidades intercambiables dentro de un sistema cuyo equilibrio es la ley y cuya norma es la igualdad esta imagen del mundo humano encontrará en el siglo VI su expresión rigurosa en un concepto el de la isonomía igual participación de todos los ciudadanos en el ejercicio del poder pero antes de adquirir ese valor plenamente democrático y de inspirar en el plano institucional reformas como las de clístenes el ideal de la isonomía pudo traducir o prolongar aspiraciones comunitarias que remontan mucho más alto hasta los orígenes mismos de la polis varios testimonios muestran que los términos de isonomía y de isocratía han servido para definir dentro de los círculos aristocráticos en contraposición al poder absoluto de uno solo la monarquía o la tiranís un régimen oligárquico en que la arqués se reservaba para un pequeño número de exclusión de la masa pero era igualmente compartida por todos los miembros de esa selecta minoría confrontese B. Ehrenberg Origins of Democracy 1 quien recuerda que el poema de Armodio y Aristogitón glorifica a estos eupátridas por haber hecho a los atenienses isonomous confrontese también Tucídides 3 62 Si la exigencia de isonomía pudo adquirir a fines del siglo VI una fuerza tan grande sí pudo justificar la reivindicación popular de un libre acceso al demos a todas las magistraturas fue sin duda porque hundía sus raíces en una tradición igualitaria antiquísima porque respondía incluso a ciertas actitudes psicológicas de la aristocracia de los ypeis en efecto fue aquella nobleza militar la que estableció por primera vez entre la calificación guerrera y el derecho a participar en los asuntos públicos una equivalencia que no se discutirá ya en la polis el estado de soldado coincide con el de ciudadano quien tiene su puesto en la formación militar de la ciudad lo tiene a sí mismo en su organización política ahora bien desde mediados del siglo VII las modificaciones del armamento y una revolución de la técnica de combate transforman el personaje del guerrero y cambia su puesto en el orden social y su esquema psicológico confrontese A. Andrews The Greek Tyrants Londres 1956 The Military Factor F. E. Adcock The Greek and Macedonian Art of War Berkeley y Los Ángeles 1957 Sobre la fecha de aparición de Loplita Confróntese P. Corbin y un Tomb Geometric de Argos en Bulletin de Correspondence Hellenic 81 1957 P. 1957 P. 322 a 384 La aparición del Oplita pesadamente armado que combate en fila en formación cerrada siguiendo el principio de la falange asesta un golpe decisivo a las prerrogativas militares de la IPEIS Todos cuanto pueden costearse su equipo de Oplitas es decir los pequeños propietarios libres que forman el Demos como son de Atenas los seujites están situados en el mismo plano que los poseedores de caballos Sin embargo la democratización de la función militar antiguo privilegio aristocrático implica una renovación completa de la ética del guerrero El héroe homérico el buen conductor de carros podía sobrevivir a una la persona de IPEUS ya no tiene mucho de común con el Oplita este soldado o ciudadano lo que contaba para el primero era la proeza individual la hazaña realizada en combate singular en la batalla mosaico de duelos individuales en que se enfrentaban los pro maakoi el valor militar se afirmaba en forma de una aristeia de una superioridad enteramente personal la audacia que permitía al guerrero realizar aquellas acciones brillantes la encontraba en una suerte de exaltación de furor bélico la lisa a que lo alojaba poniéndolo fuera de sí el menos el ardor inspirado por un dios pero el loplita no conoce ya el combate singular tiene que rechazar si se le ofrece la tentación de una proeza puramente individual es el hombre de la batalla codo a codo de la lucha hombro a hombro se lo ha adiestrado para guardar la fila para marchar en orden para lanzarse a un mismo paso con los demás contra el enemigo para cuidar en lo más enconado del combate de no abandonar su puesto la virtud guerrera no es ya fruto de la orden del taimos el resultado del sofrosin un dominio completo de sí una constante vigilancia para someterse a una disciplina común la sangre fría necesaria para refrenar los impulsos instintivos que amenazan con perturbar el orden general de la formación la falange hace de lo plita como la ciudad del ciudadano una unidad intercambiable un elemento similar a todos los otros y cuya aristeia cuyo valor individual no debe manifestarse ya nunca sino dentro del orden impuesto por la maniobra de conjunto la cohesión de grupo el efecto de masa nuevos instrumentos de la victoria hasta en la guerra la eris el deseo de triunfar sobre el adversario de afirmar la superioridad sobre los demás tiene que someterse a la filía al espíritu de comunidad el poder el poder de los individuos tiene que doblegarse ante la ley del grupo heródoto al mencionar después de cada relato de batalla los nombres de las ciudades y de los individuos que se mostraron más valientes en platea da la palma entre los espartanos a aristodemo el hombre que formaba parte de los tres cientos las edemonios que habían defendido las termópilas sólo él había regresado sano y salvo ansioso de lavar el oprobio que los espartanos atribuían aquella supervivencia buscó y encontró la muerte en platea realizando admirables hazañas pero no fue él a quien los espartanos otorgaron con el premio al valor los honores fúnebres tributados a los mejores le negaron la aristeia porque combatiendo furiosamente como un enajenado por la lisa había abandonado su puesto revisar heródoto 9 71 este relato ilustra en forma sorprendente una actitud psicológica que no se manifiesta sólo en el dominio de la guerra sino que en todos los planos de la vida social acusa un viraje decisivo en la historia de la polis llega un momento en que la ciudad rechaza las conductas tradicionales de la aristocracia tendientes a exaltar el prestigio a reforzar el poder de los individuos y de la gente a elevarlos por encima del común al igual que el guerrero el furor del guerrero y la búsqueda en el combate de una gloria puramente privada se condena también como desorbitancias como híbris de la riqueza el lujo en el vestir la asuntuosidad en los funerales las manifestaciones excesivas de dolor en caso de duelo y el comportamiento muy llamativo de las mujeres o el demasiado seguro de sí demasiado audaz de la juventud noble todas estas prácticas son en adelante rechazadas porque acusan las desigualdades sociales y el sentimiento de distancia entre los individuos provocan la envidia crean disonancias en el grupo ponen en peligro su equilibrio su unidad y dividen la ciudad contra sí misma lo que ahora se encomia es un ideal austero de reserva y contención un estilo de vida severo casi ascético que esfuma entre los ciudadanos las diferencias de costumbres y condición a fin de aproximarlos los unos a los otros y unirlos como miembros de una sola familia en esparta fue el factor militar el que parece haber representado en el advenimiento de la nueva mentalidad el papel decisivo la esparta del siglo séptimo no es todavía aquel estado cuya originalidad provocará entre los demás griegos un asombro con mezcla de admiración está por ahora incorporado el movimiento general de la civilización que lleva a las aristocracias de las distintas ciudades a lujo haciéndoles desear una vida más refinada y buscar las empresas lucrativas la ruptura se produce por sí misma se cuaja en instituciones que la consagran enteramente a la guerra no sólo repudia la ostentación de la riqueza sino que se encierra a todo lo que es intercambio con el extranjero comercio artesanía prohíbe el uso de los metales preciosos después hasta el de las monedas de oro y plata queda al margen de las grandes corrientes intelectuales desdeña las letras y las artes en las que antes se había distinguido la filosofía el pensamiento griego parece pues no deberles nada pero sólo se puede decir eso parece las transformaciones sociales y políticas que determinan en esparta las nuevas técnicas de guerra y que culminan en una ciudad de oplitas traducen en el plano de las instituciones aquella misma exigencia de un mundo humano equilibrado ordenado por la ley de los sabios hacia la misma época formularán en el plano propiamente conceptual cuando las ciudades a falta de una solución de tipo espartano pasen por sediciones y conflictos internos se ha insistido con razón en el arcaísmo de las instituciones a las cuales espartas perteneció obstinadamente aferrada clases de edades iniciaciones guerreras criptía pero hay que destacar también otros rasgos por los cuales se adelantó a su época el espíritu igualitario de una reforma que suprimía la antigua oposición entre el laos y el demos por constituir un cuerpo de soldados ciudadanos definidos como homoioi todos los cuales disponían en principio de un lote de tierra de un cleros exactamente igual al de de los demás a esta primera forma de isomoiría tal vez hubo entonces un nuevo reparto de tierras hay que agregar al aspecto comunitario de una vida social que imponía a todos un mismo régimen de austeridad que codificaba por aversión al lujo hasta la manera de cómo debían constituirse las casas particulares y que instituía la práctica de las cicitiai o comidas en común a las que cada cual aportaba todos los meses su escote reglamentario de cebada vino quesos e higos hay que hacer notar finalmente que el régimen de esparta con su doble monarquía la apella los eforoi y la gerousía logra un equilibrio entre elementos sociales que representan funciones virtudes o valores opuestos en ese equilibrio recíproco se funda la unidad del estado ya que cada elemento está contenido por los otros dentro de límites que no deben transponer Plutarco asigna así a la gerousía una función de contrapeso que conserva entre la pella popular y la autoridad real un constante equilibrio colocándose según los casos de parte de los reyes para oponerse a la democracia o de parte del pueblo para dificultar el poder de uno solo revisar Plutarco vida del licurgo 5 11 y aristóteles política 1265 b 35 asimismo la institución de los eforoi representa en el cuerpo social un elemento guerrero junior y popular en contraposición a la aguerousía aristocrática caracterizada cual conviene a los señores por la ponderación y una sabiduría que deben compensar la audacia y la pujanza guerreras de los couroi en el estado espartano la sociedad ya no forma como en los reinos micénicos una pirámide cuya cúspide ocupa el rey todos cuanto habiendo recibido el adiestramiento militar con la serie de pruebas y las iniciaciones que implica poseen un cleros y participan en las cc tiai que encuentran elevados al mismo plano es ese el plano que define a la ciudad desde luego la ciudad comprende al lado de los ciudadanos y en contraste con ellos a todos aquellos que en grados diferentes están privados de los valores correspondientes a la plena ciudadanía en esparta los hipoimeiones los periecos los ilotas y los esclavos la igualdad se destaca sobre un fondo de desigualdad el orden social no parece ya pues bajo la dependencia del soberano no está vinculado al poder creador de un personaje excepcional a una actividad de ordenador es por el contrario el orden que reglamenta el poder de todos los individuos el que impone un límite a su voluntad de expansión el orden es anterior con relación al poder la arqué pertenece en realidad exclusivamente a la ley todo individuo toda facción que pretenda asegurarse el monopolio del arqué amenaza atentando contra el equilibrio de los demás poderes la homoinoia el cuerpo social y pone en peligro con ello la existencia misma de la ciudad pero si la nueva esparta reconoce así la supremacía de la ley y del orden es por haberse orientado hacia la guerra la reforma del estado obedece antes de nada a preocupaciones militares es para la práctica de los combates más que para las controversias del ágora para lo que se ejercitan los como y hoy tampoco la palabra podrá llegar a ser en esparta la herramienta política que será en otras partes ni adoptará forma de discusión de argumentación de refutación en lugar de peizó fuerza de persuasión los lacedemonios celebrarán como instrumento de la ley el poder de fobos ese temor que doblega a todos los ciudadanos a la obediencia se jactarán de no gustar en los discursos más que de la brevedad y de preferir a las sutilezas de los debates contradictorios las fórmulas sentenciosas y definitivas la palabra continúa siendo para ellos aquellas retrai aquellas leyes casi oraculares a las que se someten sin discusión y se niegan a entregar escribiéndolas a una publicación plena por mucho que haya podido avanzar esparta dejará para otros el honor de expresar plenamente la nueva concepción del orden cuando bajo el reinado de la ley la ciudad llega a ser un cosmos equilibrado y armónico no serán los lacedemonios quienes consigan extraer y desarrollar en todas sus consecuencias las nociones morales y políticas que ellos habrán entre los primeros encarnado en sus instituciones